Fernanda Vallejos, primera candidata a diputada nacional, viene a recorrer junto al resto de los compañeros de Unidad Ciudadana de la Plata un centro comercial como este, el de Los Hornos, que viene siendo muy castigado y lo que venimos a comprobar es eso, escuchar a la gente, fundamentalmente escuchar a los comerciantes de Los Hornos, que era un centro muy pujante y que hoy vamos a ver justamente en qué estado se encuentra. Yo creo que es una ciudad que ha demostrado muestras de este ajuste brutal que lleva adelante Macri, Vidal y Garro en la ciudad de La Plata y ni hablar la foto de Niña hace 10 días con 8 horas de cola de gente para cargar la heladera, la foto de las manteras en Plaza San Martín que da muestra de que esa plaza va llenándose de mujeres que buscan un sustento diario y ponen a vender ropa usada para llevarse 40 pesos por día, la foto del trueque en cada una de las plazas de nuestros barrios es la foto también del ajuste que lleva adelante Macri. Me parece que esta es una ciudad de La Plata que se viene desmoronando y que da muestras en cada uno de estos sectores de quiénes son los que están sufriendo las políticas de ajuste de Macri. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande de parte de los concejales de nuestro partido, del Frente para la Victoria que han impulsado la ordenanza con respecto a declarar la emergencia alimentaria pero por supuesto que esto no alcanza porque mientras se declara la emergencia alimentaria, Garro por ejemplo subejecutó el año pasado en las partidas de desarrollo social, en las partidas de ayuda a los comedores comunitarios, a los sectores más vulnerables de la ciudad de La Plata, subejecutó las partidas presupuestarias que es un crimen cuando vos tenés a miles de chicos de la ciudad de La Plata que no pueden comer, con miles de situaciones de ONG, de comedores comunitarios que se sostienen con la donación de particulares, pero ahí tiene que estar el Estado municipal. Entonces me parece que es muy importante que al Consejo Libreante de la ciudad de La Plata a través de Unidad Ciudadana lleguemos mujeres y hombres dispuestos a justamente impulsar todo lo que haga falta para que Garro de acá al 2019 no le haga pagar el ajuste a los niños y a las niñas de nuestra ciudad de La Plata que son las que hoy vemos con muchísima preocupación porque por supuesto hay desnutrición en los barrios, las mujeres que llevan adelante los comedores comunitarios que habían dejado de ser ollas populares.